No se puede negar que en esta vida hay problemas. Hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas. Desde la perspectiva de las personas, estas difieren algunas veces en niveles de preocupación. Porque para unos puede ser trivial y para otros puede ser algo muy difícil y muy serio. Pues para todas ellas, Dios se ocupa. Podríamos decir que Dios se preocupa por ello, pero preferimos utilizar la palabra se ocupa. Dios se ocupa de todas nuestras situaciones. Hoy vamos a estar viendo una continuación del tema La Preocupación. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Eddie Córdoba y con esta introducción ya empezamos. Para el tema de hoy vamos a estar utilizando un personaje en el Antiguo Testamento. Una escena referente al profeta Eliseo. Una situación que parece muy trivial. Puede ser que parezca muy serio. Pero de tantos hechos que ocurren con el profeta Eliseo, uno de sus milagros bastante sobresalientes es el que hoy nos ocupa y que con ello esperamos entender y comprender cómo Dios se ocupa de nuestros problemas, por muy triviales que estos sean. El suceso se relata en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 6, versículo 1 al 7. Y según nos dice el versículo 2, esto sucede a orillas del río Jordán. Eliseo está con los hijos de los profetas, una especie de instituto o de escuela de estudios para aquellos que querían servir al Señor. Y dice que el grupo crecía y que se les ocurrió una idea de ir a edificar un lugar, una casa de tronco, un rancho de troncos, a orillas del río Jordán, más espacioso en el cual pudiesen ellos estar y poder desarrollar sus estudios, su preparación para ser voceros de Dios. Una de las cosas que aprendemos aquí es las cosas que el hombre puede hacer. Había una necesidad y había que ocuparse de ello. Ellos tomaron su iniciativa, invitaron al profeta a acompañarles, tomaron sus herramientas y se fueron a cortar troncos para edificar el lugar donde se podían congregar, en donde se podían reunir o vivir. Esto es importante porque dentro de las capacidades del hombre está siempre la iniciativa y también cosas que están a su alcance. Esto nos ayuda mucho a comprender también que hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos decidir y tomar acción sobre ello. Ellos, los discípulos, los estudiantes, por ponerle un nombre más actual, estos hijos de los profetas tomaron su decisión y se fueron a hacer su trabajo. Pero dentro de ello ocurre lo siguiente. Resulta que uno de ellos está cortando un árbol con un hacha. El hacha sale volando. Algunos han tenido esa experiencia, los que han trabajado con madera, de que el hacha de tantos golpes se afloja y puede zafarse del mango. Y estando cerca del río, el hacha cae en el agua y como es lógico a nuestra mente y nuestro entendimiento y toda ley de la física, el hierro se hunde en aquellas aguas turbias del Jordán. Perdiendo así este hombre su herramienta de trabajo. Desconocemos, pues no hay registro de ello, cuál era la profundidad del río en ese lugar. No sabemos qué profundidad tenía el agua en aquella región, en aquel lugar. Lo que sí sabemos es que la consternación de este hombre fue tal que miró hacia el profeta, posiblemente emitiendo algún lamento, y le dijo, y era prestada. Eso representa una gran complicación. Todo lo que él podía hacer era clamar y decir, hasta aquí llegó. Esta situación ahora sí se torna en una situación que no se puede controlar. Algo que el hombre no podía hacer. Así que hace algo muy interesante. Hace algo muy importante que también nos ayuda en el tema de la preocupación. Pero lo que nos dice el texto, y conociendo un poco de la historia de aquellos tiempos, obtener un hacha no era fácil, el herrero no era barato, a tal punto de que este hombre posiblemente no tenía los recursos para comprar otra hacha aunque la hubiera, ya que el hecho de que haya sido prestada indica la condición de necesidad en la que estaba este hombre. Ahora la había perdido. Y esto representaba una gran contrariedad para este hombre. Para comprender un poco mejor esto, leyendo en el primer libro de Samuel capítulo 13, entendemos que el tema del hierro y el herrero en la tierra de Israel era bastante complicado. Primero, porque no había, y tanto agricultor como jornalero tenían que llevar sus asadas o sus herramientas de trabajo a territorio filisteo para que fuesen afiladas o fuesen de alguna manera reparadas. Esto era para que el pueblo de Israel, desde la perspectiva de los enemigos de los filisteos, no tuviesen armas, no pudiesen hacer armas. Según nos relata el versículo 22, solamente Saúl y su hijo Jonathan tenían espada, solamente ellos estaban armados adecuadamente. Eso significa entonces que el hierro allí en la tierra de Israel era escaso. Ya eso pone a nuestro personaje en aprietos. Ahora, acá también hay algo interesante que también le da otro valor más a la condición en la que estaba este personaje. Y es que según nos dice el escritor David Robb, la palabra que se utiliza allí para prestada, es una palabra que bien se puede traducir también del idioma original como mendigar. Es como cuando usted le suplica a alguien que le haga el favor, que se lo preste. Digamos, vamos a poner el ejemplo. Yo voy donde un amigo, donde un vecino, donde un hermano y le digo, mira, préstame el carro, es que tengo que hacer un trabajo. Vamos, yo te lo cuido bien, yo te cuido bien el carro, no va a pasar nada. Y bueno, me presta el carro y me voy, ya después de suplicarle, ¿verdad? Y me presta el automóvil y hago yo mi viaje. Y estando en el viaje, resulta que me roban el carro. Digamos que me lo roban para no decir que tuve un accidente, porque también puede pasar. Y, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrarme la cabeza y decir, y era prestado, ¿verdad? O sea, tengo que responder de ello ante mi hermano, mi amigo, aquella persona que me confió el vehículo. Tal vez uno pueda pensar, pero un hacha no es lo mismo que un carro. Pues vamos a ver un poco más acerca de esto, porque esto era grave desde la posición de este personaje, de este hombre. Pero igual, nosotros también comprendamos esto. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas, en situaciones, que tal vez para alguien sean triviales, pero que para nosotros representa un gran problema? Y una gran causa de preocupación, aún para perder el sueño, porque o hemos perdido algo prestado, nos han confiado alguna cosa, nos han hecho algún favor, y nosotros somos responsables ante aquel que nos ha brindado ello, y pues tenemos que responder ante eso. Y desde luego, desde luego que eso va a generar preocupación. Para añadir un poco más, resulta que la ley de Moisés decía que si usted pedía algo prestado y lo estropeaba o lo perdía, debería de pagarlo. Así que esto añade complicación a la situación de este personaje. Razones para preocuparse, tenía. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Clama, clama al profeta. Y este, pues, busca la manera de ayudarle. Y va y hace una gran, gran manifestación del poder de Dios. Ahora, también nos encontramos nosotros, en el Nuevo Testamento, a un hombre que acude a la persona correcta con su situación y su condición. No solamente hay uno, por supuesto que hay varios. Este hombre se le conoce como un hombre rico, que viene y postrado sus rodillas delante de Jesucristo le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De toda la enseñanza que podemos tomar acá, es que él viene a la persona correcta. Tenemos a una mujer que tenía flujo por muchos años, y se acerca a Jesucristo entre la multitud y dice, aunque pudiese tocar tan solo una parte de su manto, seré sano. Todo esto nos indica que son personas que vinieron a la persona correcta, al Maestro, a Jesucristo. Nicodemo también lo hace. Viene a Jesucristo. Cuando tenemos situaciones que escapan a nuestro control, cuando tenemos situaciones que escapan a lo que nosotros podemos hacer, debemos venir a la persona correcta. La persona correcta es Jesucristo, nuestro Señor. Es él también. Es una forma de venir al Padre a través de Jesús, de su Hijo. De aquel que es nuestro Redentor, y como nos dice la Escritura, el único medio que nosotros tenemos para llegar al Padre, un Padre que nos ama tanto, que no es catimón ni a su propio Hijo para darnos a nosotros vida, darnos vida eterna, darnos esperanza de vida eterna. Cuando venimos a Dios con nuestros ruegos, entregando nuestra vida delante de Él, sucede lo sobrenatural. Sucede las cosas que nosotros no podemos explicar ahora con las leyes físicas, con la lógica, con el razonamiento humano. Sucede aquello que solamente está dentro de la capacidad de Dios. En el relato que nos ocupa, dice el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 6, que es el texto del relato, nos dice que Eliseo corta un árbol, una rama posiblemente, la tira al lugar que el hombre le indicó donde había caído el hacha, y flota. No sé usted, pero yo cada vez que he tirado una piedra, o los que nos encanta ir a pescar cada vez que dejamos caer el plomo o el metal, va hacia el fondo. No hemos visto que salga. No hay forma de explicar de que el hierro flote en el agua, al menos no un hacha, porque no faltará aquel que diga que los barcos son de hierro y flotan. Por supuesto que ahí interviene la física y un montón de explicaciones que se pueden dar con ello. Pero un hacha, un hacha no flota. Aún las cañas de pescar las sujetamos con fuerza, porque sabemos que si se nos va de la mano, va a ir a dar al fondo. Pero sucede lo sobrenatural. Sucede lo que el hombre no puede hacer, hacer flotar un hacha. Así es. Así es como hace Dios las cosas. Así es como cuando usted no puede solucionar los problemas y debe de escuchar la voz de Dios que le dice, estate quieto, mira como yo soy Dios. Debemos de tener la capacidad de esperar y ver como Dios hace las cosas. Y esto nos invita a otro punto. Nos invita a que traigamos delante de Dios todos nuestros ruegos, todas nuestras súplicas, como ya hemos dicho en videos anteriores. Esto nos invita a que no consideremos que delante de Dios existe algo trivial en cuanto a las preocupaciones o en cuanto a los problemas. Todos, todos son interesantes para Dios. Y a Dios le importan todos ellos. Entonces debemos de poner atención y debemos rogar a Él. Debemos pedir guía, debemos pedir dirección, debemos buscar su ayuda y aceptar también su voz. Debemos aceptar su corrección, debemos de aceptar su indicación para llevar el camino correcto. Hay cosas que nosotros necesitamos aprender que podemos hacer y que no podemos hacer y esas dejárselas a Dios dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Repetimos, no es necesario tratar de explicar cómo un hacha flota, cómo lograr hacer que un hacha flote. No es necesario hacerlo. Así como tampoco es necesario explicar cómo Dios va a resolver nuestros problemas cuando Él dice que Él se encarga de todas nuestras ansiedades, de todos nuestros afanes. En algunas ocasiones hemos hecho la pregunta ¿Cómo enjugará Dios toda lágrima cuando estemos con Él para siempre en el cielo? Pues Él lo hace, Él lo hará, es su promesa y la cumple aún sobre la promesa de resurrección, vencer aún los lazos de la muerte donde nosotros podemos estar confiados de que lo peor que nos puede pasar o lo peor que le puede pasar al hombre es la muerte. De hecho, hemos conocido un refrán que dice para lo único que no hay cura es para la muerte. Eso es desde la perspectiva del hombre. Siendo que eso es lo peor que le puede pasar al hombre y que no tiene solución para ello, resulta que Dios sí. Pues en Dios dice que los que duermen en Jesucristo se levantarán, resucitarán sueltos los dolores de la muerte. Que no nos invada el pensamiento de que Dios tiene cosas más importantes que ocuparse. Que no nos invada el pensamiento de que Dios tiene peticiones nacionales, peticiones de grupos mucho más grandes que ocuparse, que no tendría tiempo de mi problema porque es trivial, porque es posiblemente algo muy pequeño. Que no nos quite eso, el estar convencido de que Dios quiere ayudarme, de que Dios vela por nosotros. Así como nos enseña Jesucristo, tema del video anterior, que aún las aves están delante de Dios. Repetimos, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que todas nuestras aflicciones, nuestras afanes, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades sean traídas delante de Dios en ruegos y súplicas. delante de Él. 1 Pedro 5, 7 nos va a decir que debemos de echar sobre Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas. Él mismo, Jesucristo, nos invita a que traigamos a Él nuestras cargas y Él nos hará descansar. A manera de conclusión, queremos invitarle, pues, que si el tema es un problema de pecado, pues, existe el arrepentimiento, la confesión, y que Dios es amplio en perdonar. Dios quiere que nosotros tengamos la confianza de llegar hasta Él, de rendirnos delante de Él, y de esa manera también nosotros ser sanados. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Le invitamos a revisar los otros, le invitamos también a suscribirse, y agradecemos siempre todo su apoyo en este proyecto de enseñanza y estudio bíblico. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.